Tenemos plato fuerte en la quinta pata, vamos a hablar por supuesto de la problemática haitiana y lo vamos a hacer con una figura que transcurrió en su hacer, en su ejercicio diplomático con Haití de una forma discreta y como bien sabemos esos discretos hacen el trabajo son los que hacen realmente las operaciones de relaciones, de esas transacciones ahí que son neurálicas importantes mucho más inclusive que aquellos que se llevan esos grandes titulares, esos grandes nombres por ejemplo vamos a referirnos de lo que vamos a hablar mucho hoy es de la época de Joaquín Balaguer y esos nombres rimbombantes que ustedes lo tienen siempre ahí en el top of mind bueno ella quizás no esté pero fue más importante todavía lo decía Juan Bosch Edwin que las cosas que no se ven por lo general son más importantes que aquellas que se ven así mismo, así mismo y toda la razón tenía el profesor Bosch vamos a hablar entonces del tema haitiano, vamos a hablar de esos planes de unificación que antes incluyéndome pensaba uno que era sonaba un tanto a conspiranoia pero hoy es toda una realidad y nos damos cuenta y nos damos con la pared de la realidad de que estos tienen más de 40 años de plan pero vamos a hablar de ese origen de la unificación y todo eso con doña Rebeca Ortiz ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están aquí? Me siento como si es parte ya de mi casa, la quinta pata porque aunque no esté aquí en el estudio, pues desde mi casa siempre estoy con usted ¡Ay qué bueno! Usted nos dijo antes de comenzar la entrevista que nos adoptó completamente adoptado porque cuando me quiero documentar de informaciones reales por ejemplo déjame ver la quinta pata o le digo siempre a la gente, ve la quinta pata si quiere informarte no a que no me hable disparate Gracias, gracias Doña Rebeca, ¿cuándo usted entiende, de acuerdo a su expertise, que comienza este plan por así decirlo, de unificación, las acciones básicamente? Mira, este es un plan que lleva muchos años y que la experiencia de estado del presidente Joaquín Balaguer pues inmediatamente se dio cuenta de que había una situación en la isla cuando el presidente Balaguer pues vio que salió electo en unas elecciones democráticas el presidente Jean Beltrán Aristide pues comenzaron las situaciones en ese mismo momento porque Jean Beltrán Aristide venía de las manos ya de una comunidad internacional que lo traía de la mano como los Clinton de la cual fue el presidente Balaguer quisieron humillarlo y sacarlo por la parte de atrás de la presidencia la cual tampoco él se dejó hacerlo pues esa comunidad internacional que estaban los Clinton, las Naciones Unidas, la OEA y toda esta cantidad de ONG que realmente nunca había visto tanta ONG como cuando comenzó la situación haitiana las ONG son producto de la situación haitiana porque realmente siempre existieron ONG pero reconocidas pero con este poder tan grande no solamente poder político sino económico o sea llegaban a estos países y eran los dueños del país yo me quedaba sorprendida porque yo decía cuando tú llegabas a Haití había tres hoteles tres hoteles y Bolelé, El Rancho y Montana tres hoteles de repente los organismos internacionales financieros comenzaron a dar una cantidad de dinero financiado por ellos para que comenzaran a hacerse hoteles porque toda esta ONG no tenía ni siquiera donde quedarse entonces tú llegabas a esos hoteles y tú decías pero yo estoy en Haití pues yo no veo ningún negro todos son blancos entonces era una cosa impresionante entonces ya Balaguel que venía dándose cuenta de lo que se estaba ya armando por ya los organismos internacionales Aristi que también se dejó llevar mucho de esta gente que no tienen que ver con nadie porque al final cuando no le dio exactamente lo que quería que era la privatización de todas las empresas pues también lo sacaron del poder entonces el Balaguel comenzó a darle mucha importancia a eso yo era una persona muy cerca de la casa y el presidente un día me dice que yo me voy y usted se va para la frontera y usted va a hacer el enlace entre el gobierno de de ya Aristi que ya lo habían sacado ahí comienza la situación y los Clinton inclusive la esposa de Jan Berta Aristi que tenemos una relación hoy en día una de las personas que yo llego hoy a Haití y me recibe en su casa el presidente Aristi o sea tenemos una relación de amistad a nivel no solamente político sino de consulta ya de a nivel político y entiendo que el presidente que viene el presidente Aristi que viene ya de ser un cura porque era un cura y son costumbres muy diferentes hay un choque entre la política aunque hay muchas cosas en comune como la situación religiosa pero a nivel de lo que es la humanidad la humanidad pero a nivel político con un país con tanto problema había que aprender Aristi le costó aprender y fue una experiencia dura para él porque realmente lo sacaron dos veces del poder entonces el presidente me dice usted va a hacer el enlace entre el gobierno de facto que es ya estaba Cedrá Michel François y Bianvi Michel François viene de la policía viene de la policía nacional pero la policía era muy fuerte en Haití como el ejército después del presidente de la república la institución más fuerte era las fuerzas armadas y la policía nacional que era muy fuerte porque además de ser temible para lo que hoy le dicen las bandas que son los delincuentes pero también era lo que le daba la protección a los ricos y a los empresarios entonces es que realmente del golpe de estado no es las fuerzas armadas es la policía entonces por eso es que aunque Bianvi y Michel François sean los jefes porque la institución estaba por encima de la policía pero el que realmente tenía mucho poder era la policía porque Michel François fue quien dio el golpe de estado Michel François como todo el mundo sabe que viene la policía pero Bianvi y Cedrá eran personas muy curtas eran como la élite de las fuerzas armadas lo que en su época formó podríamos decir de lo que formó Trujillo cuando formó la élite de la fuerza aérea que escogió hijos de grandes o grandes familias o de grandes generales de la época y esos hijos lo convirtió en ser lo que iban a manejar la fuerza aérea que por eso la fuerza aérea de aquí se siente como una élite superior y a su propio hijo lo puso exactamente entonces eso pasó con esa formación de militares de Cedrá y Bianvi que fueron escogidos por Duvalieristas hijos de ex generales Duvalieristas entonces ahí comienza la situación en Haití comienza la situación en Haití con las Naciones Unidas el presidente Aristide que pone su carta ante las Naciones Unidas y ahí comienza a decir que nosotros a tildarnos de que nosotros somos racistas esa fue la primera comunicación que dijo el presidente Aristide ante las Naciones Unidas manejado por estos organismos y esta ONG eso trajo que el presidente dando Aristide en el exilio pero ya manejado por las instituciones internacionales y el gobierno de facto instalado entonces ya Balaguer sabiendo cada día más lo que se trama entonces apoyaba más a los militares pero no apoyo político sino apoyo económico o sea se le puso un embargo a Haití y Balaguer dijo no, ese embargo yo no lo puedo aceptar porque si ellos no encuentran donde comer van a venir a comer aquí y ahí es que rompe entonces el embargo y ahí es que yo entro entonces discúlpenme el embargo de parte de quién de todos los Estados Unidos o sea Estados Unidos impuso un embargo de Francia o sea los tres países un embargo hacia Haití embargo económico o sea no podían entrar como que le hicieron a Cuba exactamente iba a la guerra ese embargo entonces pone en la frontera un señor que se manejó un poco muy bien conmigo que se llama Luna Paulino general Luna Paulino claro que sí general Luna Paulino pero ahora yo me pongo a pensar con tanta corrupción y con tanta cosa yo nunca yo los mangos haitianos son los mejores mangos del mundo se reconocen internacionalmente así y es una de sus fuentes de ingresos porque lo venden ya estando todavía colgado en las matas yo nunca vi un centavo nunca vi un general de esos que me habló nada y cuando el presidente Joaquín Balaguer llamó al jefe de las fuerzas armadas a la casa le dijo doña Rebeca es la persona que va a manejar todo en la frontera y usted va a estar simplemente él está vivo el general todavía usted va a ser el goldián de que todo eso pase antes no teníamos celular sino que todo lo que se iba a mandar se mandaba por un FAB a las fuerzas armadas yo lo enviaba y la fuerza armada lo mandaba a la frontera diciendo todo lo que iba a pasar si a una sola vez en la frontera me llaman a las 12 de la noche para decirme que habían unos unos fulgones parados y yo a esa hora salí a la frontera llegué como a las 2 o 3 de la mañana y fue un error lo dejaron pasar vamos a decir que fue un error pero ahí nunca 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 se pasó nadie me dijo de 10 centavos pero yo tampoco nunca en la vida traje ni siquiera un mango o sea cuando alguien me decía cuando alguien me decía usted puede venir a la JPD usted tiene carta blanca porque quería que la gente supiera que yo tampoco traía nada entonces yo me decía no, no, no puede revisar porque yo ni siquiera un mango traigo porque quería siempre tener mi hoja limpia como hasta ahora o sea lo que yo manejé era tanto poder que inclusive ni yo misma en ese momento sabía que yo tenía tanto poder pero entonces usted misma no tenía la dimensión del poder que le estaba entregando el presidente no para nada porque le estaba poniendo de subordinados generales de militares para que la protegeran lo que usted tomaba las decisiones pero Luna Paulino que yo que no fui jefe de la policía la fuerza aérea la fuerza aérea yo sé que Luna Paulino tuvo un cargo altísimo pero Luna Paulino estaba muy por debajo de mí en ese sentido porque imagínate el jefe de la fuerza armada era Constantino Mato Villanueva y nunca me pudo llamar a decirme mire acá nunca entonces yo iba inclusive yo iba con la ropa que tenía puesta y entraba al otro lado cuando iba a ver al general Cedrá me recuerdo que un día me dijeron no usted no se va porque aquí hay una fiesta grandísima y usted también tiene que quedarse yo ni siquiera con ropa ando me mandaron abrir una tienda para que yo me 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 quedara o sea tenía una excelente relación lo que usted dice doña Rebeca discúlame que lo interrumpa es algo muy revelador maracayo mario porque da otra dimensión del tema de balaguer y nos da unas coordenadas otras de las razones de las de las que por las que lo sacaron o lo invitaron a irse vamos a decir lo invitaron a irse en el 94 yo no creo mucho en esa sesión se lo digo de verdad yo no creo mucho en las elecciones esas que ganó Balaguer pero, pero, eso que usted dice de que hubo un embargo contra Aristide y Balaguer dijo, espérate un momento es la soberanía de este país que está en juego, porque vienen en manada para acá, yo no voy a obedecer embargo esa es una que está en este anote de Estados Unidos y no solamente eso en una ocasión pues, que ya la relación estaba demasiado cerrada entre los dos países, porque Aristide estando en el exilio, pero se reconocía internacionalmente como el presidente, o sea no se reconocía Balaguer, que hizo nunca dejó de reconocer a Aristide como presidente, más sin embargo al lado de la embajada de tradicional, pues puso una embajada para los militares entonces, los visados si tú ibas a buscar al consulado del presidente de Haití la tradicional tú no lo tenías para tú hacerlo tenía que ir donde los militares a donde la al lado la que puso Balaguer práctico 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 la que funcionaba esta, la oficiosa trabajó con él pero el símbolo no lo vamos a romper correcto pero el símbolo no lo vamos a romper eso es más peligroso nunca lo rompió entonces qué pasa que ahí comienza entonces la comunidad internacional a visitar al presidente a visitar al presidente y ahí es que sugieren que querían que abrieran los campamentos de refugiados ahí fue desde entonces ¿qué año hablamos? 91, 92 92 92 ahí se lo dijeron a sí mismo campamentos de refugiados diablo y y se le garantizaba al Balaguer la permanencia en el poder o sea fue como un canje mire usted me hace los campos de refugiados y usted se queda ahí hasta que le dé su gana y nosotros lo dejamos como presidente y las palabras de Balaguer fueron exactamente las que nunca he olvidado y digo no hay poder que esté por encima de la patria fueron sus palabras cuando cuando se reunió que subieron bellos y esa gente que le dijeron que estaban ahí porque realmente lo que más presionaron a Balaguer fueron los Clinton es un proyecto de los Clinton los Clinton llegaron ahí y le dieron con todo inclusive los Clinton yo misma estuve con los Clinton en Haití como estoy conversando con todos ellos andaban en Haití ¿dueños de ese país? muy normal en la casa las esposas del presidente Aristí siempre estaban fiestas cenas usted me está diciendo poco antes antes de ser presidente inclusive antes de llegar al poder Bill Clinton ¿verdad? no ya era presidente ya era presidente cuando llegó cuando andaba así como Pedro por su casa puede ser presidente mucho más fíjate que cuando Aristí cuando Aristí tiene el exilio la esposa del presidente Aristí que es una abogada muy prominente haitiana pero criada en Estados Unidos esta señora quien la escoge a ellos para ser parte del bufet de los Clinton los Clinton o sea lo tenían completamente ese proyecto era de ellos y no solamente ella trabajaba con el bufet de los Clinton sino también que los Clinton ahí es que el Kennedy Kennedy que se iba a casar en ese momento el más joven de los Kennedy John Kennedy hijo de John F. Kennedy él fue el padrino de la boda fue Aristí pero Aristí traicionó entonces a los demócratas o por lo menos a los Clinton al final sí porque no claro porque ellos son demócratas no no pero usted dice que el objetivo final era tener a un presidente como Aristí que pudiera obedecer las órdenes y llevar a cabo el plan de lo que estamos discutiendo hoy pero que Aristí al final no cedió no cedió a eso lo que pasa es que lo que querían los Estados Unidos o quieren los Estados Unidos porque por ejemplo nosotros tenemos ahora un primer ministro en Haití ese primer ministro ya hubiese sido escogido como primer ministro en el gobierno de Martelly lo que pasa es que tampoco los haitianos los haitianos son muy difícil al final los haitianos mira todo lo que el avance que ha tenido la situación haitiana no lo ha tenido por Haití porque en Haití no lo ha tenido por República Dominicana precisamente en este más en este gobierno el avance que ha tenido Haití para concretar el plan para concretar el plan ha sido por este gobierno de Luis Abinader y por República Dominicana porque realmente los débiles somos nosotros los haitianos no son tan débiles porque los haitianos lo que le están proponiendo la comunidad internacional ellos tienen una resistencia a darlo todo todos o sea ellos piensan que es un error haber quitado las fuerzas armadas fíjate que ellos tienen ahora mismo una fuerza armada no funciona porque no están armados no tienen el dinero financieramente está cerrado porque Haití está cerrado financieramente porque si si le dan un pequeño escape ellos 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 lo sacan sacan porque ellos no quieren a los americanos somos nosotros que somos proamericanos han protegido ellos ellos son más soberanos usted lo que dice es que ellos tienen una vocación más soberanista que nosotros eso es lo que usted me está diciendo claro ellos tienen un punto valio importantísimo aclarar a entender aquí aquí nos está diciendo Rebeca que Haití está resistente a ese plan totalmente que se está ejecutando desde la República Dominicana claro según la agenda norteamericana con la anuencia de las autoridades esa unificación pero también habla de algo cultural es fuerte increíble algo fuerte algo real porque oye que lo que pasa esa resistencia de los haitianos es que es que ha hecho que el cambio sea diferente porque fíjate que el cambio era de Haití para acá y ahora de aquí para allá o sea las transformaciones se están haciendo aquí dejan las puertas abiertas las escuelas son de los haitianos usted tiene del mismo derecho o más de los dominicanos y no obstante a eso fíjate la situación de la mentalidad haitiana cualquier país diría pero este es un país bendito para nosotros porque aún los ricos aún los políticos son lo que lo que entienden que nosotros somos malos que nosotros somos racistas lo que piensan lo que piensan son los que piensan así de nosotros son los que están pensando por qué por qué las cosas no han avanzado más no es por nosotros así es mire una pregunta que no no hay al pasado porque es importante verá importante jugar ahí en el pasado Peña Gómez le garantizaba le garantizaba que ese plan se concretara honesta verdaderamente o sea al margen de la estridencia de los vinchos no de la estridencia de los vinchos de la vemencia verdad con que se daba ese discurso anti Peña Gómez el PRD vamos a decir el PRD el PRD le garantizaba todavía más eso mira el PRD con Peña Gómez a la cabeza Peña Gómez que tenía que era producto de la comunidad internacional era un producto hecho por ello entonces hay un temor latente era un producto hecho porque fíjate que Carlos Andrés Pérez que era el que tenía liderazgo el que estaba liderando eso la relación internacional era muy fuerte entonces tú podías decir quizás quería Peña Gómez tenía ese sentimiento aunque Peña Gómez realmente hay cosas muy por ejemplo muy latente que la historia real de Peña Gómez de donde viene su origen donde son sus padres que realmente yo siempre pensé que el día que Peña Gómez se sentara ante al pueblo dominicano y le dijera su verdadera verdad su verdadera historia de donde de donde su descendencia porque yo he visto que en el mismo congreso el presidente que tenemos actual ha dicho que por sus venas lo que corren es sangre libanesa nunca nunca pudo Peña Gómez decir frente al pueblo que le dio ascendencia haitiana reconocer que sus padres fueron de los que se llevaron en la camiona ese niño se cayó de un camión la familia bogal que de ahí viene esa relación tan fuerte de amistad y de agradecimiento la familia bogal que tenía un capatá que era el señor gómez recoge ese niño que se cae y lo escucha llorando y ese niño se cría en la casa de los bogal pero a través del capatá siendo Peña Gómez un niño muy inteligente con ideas muy claras de lo que quería llegarle a hacer a lo mejor eso lo impulsó de donde su origen y con su inteligencia era el niño que iba a ayudar a los bogal a hacer la tarea y todo eso y se ganó el cariño de esa familia y lo llevaron a estudiar y él entendió que siempre tenía ese compromiso con esa familia pero él sabía cuál era su origen yo recuerdo que por ejemplo a nosotros que están ahí los a lo mejor voy a revelar algo aquí que nunca se ha dicho y es que por ejemplo los Grullón el señor Alejandro Grullón pues llamó a una al general se llamó al presidente Duvalier hijo para que quería hacerle ese regalo a Peña Gómez de traer la tumba de su madre imagínate donde no se sabe ni siquiera la tumba de nadie de los que nacieron hoy imagínate la de esa señora quería hacerle ese regalo quería traer la República Dominicana repatriar el cadáver de la madre y eso le convenía a Peña Gómez no pero para eso fue algo discreto un hombre que no podía decir pero lo está revelando Rebeca Ortiz veintipico años después de su muerte eso fue muy discreto acuérdate que no había redes sociales no había internet bueno se está sabiendo ahora veintipico de años después está en el escrito Redentor la señora Marcelino ah tú ves mira que discreción ve que fue discreto además fue Alejandro Grullón que pasó si no pero mira con la inquietud de Peña al Peña o sea que el temor verdad que tenían sectores de poder del país en este caso político de Balagueri el partido reformista y la resistencia a Peña Gómez más que por su descendencia haitiana era por su formación porque le hago esa pregunta porque con los compromisos también que tenía porque ese liderazgo fue hecho si pero esos compromisos vienen de su formación claro por su formación que la cogieron y la adaptaron y pegaron su formación para darle desde esa época darle seguimiento a la situación haitiana porque la situación haitiana es de mucho tiempo cuando Aristide vino aquí al país por eso el temor de Peña Gómez que es lo que tú quieres saber era porque había más mira los compromisos son más fuertes que la formación porque los compromisos son intereses claro son intereses y tú no puedes afarte de ahí y Peña Gómez tenía compromisos con la internacional socialista de décadas tú me entiendes desde hace mucho porque ese es un proyecto viejo esa gente nunca quisieron a Balaguer la internacional socialista no nunca ¿cómo es el racismo ahí? ¿había algo de racismo para con Balaguer por ser haitiano? ¿o eso era secundario y se utilizó en campaña? y usted me dice que los compromisos el racismo se usó en campaña Mario se explotó esa veta yo digo racismo más xenofobia que otra cosa vamos a decir la dominicanidad porque Balaguer nunca habló de racismo porque Balaguer era clasista no era racista yo lo sé yo lo sé porque Balaguer a las personas que podían por ejemplo con Luna Paulino toda esa gente que tenían profesionales empresarios yo lo sacaba con Luna Paulino en el embargo cuando llega un día antes de llegar lo metíamos en el baúl del carro para sacarlo todos esos millonarios que están aquí lo sacaron lo metía usted en el carro en el baúl para salvarlo para salvarlo porque esa era la clase económica ojalá que nos estén viendo ahí mándenle un vino ahí a doña Rebeca no le mandan nada un sobrecito mira yo me hice tan famosa importante en Haití que en Haití se corrió la voz de todo el empresariado para usted pasar algo tiene que hablar con una señora que se llama Rebeca imagínate yo tenía como noventa y pico yo era flaquita y era jovencita y me decían cuando me veía pero yo le hacía una señora gorda o sea porque la gente nunca puede imaginar que Balajeguel cogió una mujer tan diminuta tan jovencita que no entendía nada para tener tanto poder hoy es que yo sé lo que es el por eso cuando Aristides se movía mucho interés económico ahí doña Rebeca salieron muchos millonarios pero la gente lo va a pensar con ese poder en la frontera con Balaguer usted salió millonario eso fue lo que previó Balaguer que no se le corrompiera el proyecto por eso por eso la puso usted ahí claro porque acuérdate que el mundo entero era el mundo que tenía un embargo contra Haití el mundo entero tenía los ojos puestos en República Dominicana usted debía hacer uno de los apellidos de mis hijos ahí la frontera en los 90 un balaguer la dinastía claro no obstante a eso fíjate cuando Moïse iba a ser presidente me mandó a buscar el presidente me dijo me quedé me operó en el hotel Mario en Haití yo duré cuatro días los haitianos son muy protocolares los haitianos tienen un protocolo encima que aquí mil visito una cosa ahí me tenían una secretaria igual de espalda una persona que lo que yo tenía una agenda ahí conocí su proyecto de banana que yo pensé que era una cosa monstruosa pero todo eso fue una cultura hecha también porque es un proyecto que viene mucho tiempo en la comunidad internacional lo que pasa es que este también como lo que te acabo de decir anterior este también este presidente lo cogieron porque era un campesino venía que ver el campo entendía que todo lo que no hizo los otros este lo iba a hacer y no lo hizo tampoco porque porque él mismo creó sus propios intereses y lo dejó a ellos enganchados tú me entiendes es que ya yo te dije que lo de Haití no ha progresado no es por Haití no es por República Americana es por Haití Haití es que tiene el freno y Dominicana está abierta y a qué se debe el hecho de que ahora por ejemplo con este gobierno de Luis Abinader la agenda haya avanzado más que antes veces a la resistencia de Haití porque ellos cambiaron la modalidad si ellos si la modalidad no había cambiado para la de quizás si tuviera vivir en el poder es que cambió la modalidad todo lo que estaba pasando era una imposición para que nosotros para que nosotros se diéramos para Haití ya no ya nosotros la imposición es que Haití ceda de todo lo que la República Dominicana está dispuesto a entregar y a dar Dios mío oye pero que enfoque más diferente este bueno ahí tú tienes el ejemplo es que no se ha concretado disculpa Maracayo no se ha concretado esto porque Haití no quiere tú estoy yendo tú estoy yendo de esa vaina son ellos porque los soberanistas son ellos no somos nosotros no porque al ceder al plan que está orquestado ellos tienen no porque tienen que ser de su soberanía es que tengo que aquí estamos dispuestos es que tengo que repetir eso aquí estamos dispuestos a cederlo y absorber Haití pero Haití es que no quiere perder su soberanía quiere los beneficios pero se importa la soberanía y aquí no importa nada de eso entonces inclusive la fusión que se propone ahora de educación y el mesín tú verás que para entregar también las universidades completamente muy increíble tú sabes que pasa el problema es por ejemplo cuando Aristide vino aquí que quiso entendiendo ya el error que había cometido con Balaguer lo quiso venir a ver al presidente Balaguer en su segunda llegada a Haití como presidente Balaguer lo mandó a buscar en un taxi yo no sé si ustedes recuerdan eso no le dio no le dio el estatus de estadista lo mandó a buscar en un taxi cuando llegó duró más de tres horas esperándolo y después bajaron a decir que el presidente no lo podía recibir el diablo por lo que hizo por el país por lo que hizo por el país tú me entiendes o sea Balaguer era un hombre que con la República Dominicana no jugara y cuando Balaguer vino aquí estando Hipólito en el poder presidente Hipólito me llamó del palacio me dijo doña Rebeca aquí están Rebeca como hace aquí están la gente lo moreno tuyo una de las muestras más fehacientes de lo que usted dice del concepto de soberanía que tienen los haitianos y que están dispuestos a demostrarlo fue primero lo más reciente con el asunto del canal es un acto de soberanía que están en ilegalidad ok pero es un acto de soberanía déjame decirte un paréntesis no hay un acto de ilegalidad hay de ocultamiento de verdades porque República Dominicana ellos firmaron todos esos acuerdos están firmados por el canciller exacto quien oculta la verdad de República Dominicana no Haití no no pero que también el canciller lo dijo públicamente claro el canciller dijo esta es la primera obra hídrica de Haití que lo dijo en el 2021 cuando mienten en el 2023 todo el pueblo haitiano se volcó a proteger su canal y no hubo forma y lo celebran entonces hicieron un festival casi Augusto haitiano eso es algo que el dominicano el dominicano no haría el dominicano porque el dominicano está atomizado sí está atomizado por todas partes por eso lo decía Iván Silva que no sabe qué es lo que pasa con el dominicano que estos gobiernos hacen y nadie se tira a la calle nadie que están pero los haitianos fíjense con el oro son 20 mil millones de dólares el cinturón de hierro que tiene Haití y no han podido los Clinton no han podido no han podido explotar eso y los Clinton que están con Haití desde que eran joven ellos creo que pasaron su luna de miel preparando su proyecto mira como revela Rebeca cómo crearon las condiciones para llevar ellos un presidente allí y aún así no han podido no han podido sacar el oro de ahí tiene tanta razón que la ley de privatización de la cual yo tengo el dossier de Haití la ley de privatización pasada por el Congreso que lo forzó los Clinton a hacerse esa ley donde ahí están todas las las instituciones del Estado a privatizar todas los puertos los aeropuertos las creadas y las no creadas porque la iban a crear para privatizarla también todas esas instituciones fue lo que ha frenado incluyendo al gobierno del presidente Aristide o sea fíjate que lo único que se pudo lograr ello fue la 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 Telecote de Haití la cementera que es una institución de quinta categoría que también ahí estaba junto la la que viene siendo igual que aquí la de harina la de los molinos los molinos dominicanos esas tres o sea donde toda esa tú ves el dossier de la ley de privatización todas las instituciones y a eso es que Haití no quiere tú me entiendes eso es lo que Haití no quiere es que yo le estaba diciendo a uno de los presidentes de los presidentes del consejo ahora que son parte de del acuerdo de montana que es el único acuerdo que después de tantas puertas que se ha dado en Haití es el único acuerdo que tienes realmente la protección de sus empresas de su soberanía y de su estado es lo que yo quiero en ese acuerdo de montana ese acuerdo de montana ha sido torpedeado en todo por los estados unidos no quieren que ese acuerdo pase pero ellos todos quieren ese acuerdo pero el acuerdo de montana no incluye nada de lo que está pasando aquí el acuerdo de montana es su país ellos lo que quieren es que financieramente Haití se abra para que ellos puedan tener escuela para que ellos puedan tener como yo le dije a uno de los presidentes al señor Leslie que por cierto fue presidente de la fundación Clinton que ya no lo es una persona muy cerca del presidente Aristín una persona de mucha experiencia de estado yo dije Leslie yo hablo con él casi diario Leslie recuerda a eso lo dicen en los periódicos de Haití que se tuvo un accidente aquí que lo mataron porque está muy firme en que no quiere dejar pasar lo que si República Dominicana quiere pasar de lo que está reteniendo eso yo le dije recuerda que Haití solamente puede cambiar si financieramente hay dinero si no hay dinero no hay escuela no hay acueducto no hay carretera entonces eso es lo que va a traer el desarrollo de Haití eso es lo que significa cambio eso es lo que significa que realmente hay una voluntad para que Haití siga siendo una nación con sus instituciones como estado porque Haití no estaba tan mal yo iba a Haití constantemente yo no me atrevo a Haití ahora porque la gente dice que banda oye es una trampa y a mí me da pena que gente se sienten a hablar de que una banda de delincuentes tengan en la mano Haití y cuando no la ha tenido cuando Aristí cuando Aristís estaba en el poder que se fue vamos a llamarle banda era lo que viene siendo la oposición había el hijo del general Constán no sé si usted se acuerda Constán 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 que tuvo muchísimo poder era hijo de un general armó lo que se llama la banda de los tontomacú que era mucho más fuerte que esto porque tenían una ideología era gente preparada venían de escuela eran universitarios esta banda armada son simples delincuentes y que el alma tú nomás tienes que buscar de dónde viene el financiamiento claro claro tú me estás entendiendo y tú te vas a dar cuenta que realmente tú me entiendes eso tú lo demantelas de una vez y además nadie es estúpido cuando ya yo no tenga la protección yo me voy porque yo tengo que protegerme Giffy Lee era senador de la república y se lo llevaron preso sin ningún tipo de argumentos legales no se podían llevar un senador que tenía inmunidad parlamentaria lo llevaron porque sí porque eso era parte de su agenda pero lo trajeron cuando le dieron la gana y cruzó por aquí fuá financiado la intención era convertirlo en el líder de la oposición ahora son muy buenas con el presidente Hipólito Mejía y por qué no hacen eso con las bandas no y y la no y no no y el presidente Abinader tiene buenas relaciones también con el empresario haitiano encabezado por el más rico claro amigo de él que es Billio y yo oye esas familias haitianas Gilbert Billio que hoy son más ricas claro porque Billio un mill millonario ya no es millonario porque esta gente era lo que manejaban el acero allá era siempre tenía una relación de sociedad con con lo bichini porque ellos manejaban el el acero entonces lo que me tardó aquí entonces los Billions eran gente rica se manejaban con con todos los presidentes pero hoy en día la fortuna de esta gente porque yo digo que se ha mezclado todo ahora es como un majarete que viene dinero como de doctor se multiplica como el pan y los peces los pan y los peces porque eran gente eran gente rica tú decías los Billions los Melch eran cinco familias ricas que habían ahora en Haití hay personas que como 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 se han puesto los dominicanos que te dicen ah pero Juan 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 Pérez multimillonario todo eso pero ¿quién es Juan Pérez? ¿y qué está haciendo Juan Pérez? ¿cómo es que se ha hecho rico? porque antes tú los ricos eran identificados que tú lo conocieras o no tú sabías los nombres pero hoy en día ya tú ni siquiera sabes los nombres de los ricos porque son tantos los ricos porque todo se ha mezclado mire entiende entonces lo que yo te quiero decir por ejemplo la última vez que vino Aristía quien fue en el gobierno de 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 Hipólito siendo presidente de de la república Hipólito me llama y me dice que que tiene una comida al presidente Aristía le gustaría que yo fuera al palacio y yo le dije que no que no me gusta no no tenía como que no quería ir porque todavía la relación mía y del presidente no entonces no quería ser como un ente en ese momento pero ¿qué pasa? Aristía insistió voy a revelar esto no Aristía le pidió al presidente una sola cosa el presidente está ahí el presidente Hipólito está ahí le pidió que lo único que quería pedirle era que quería ir a la casa del general Inbel Barrera ¿y por qué? el presidente le dice que 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 un poco difícil porque Inbel no era un hombre muy fácil pero que lo iba a intentar llamó al general Inbel lo que el general Inbel entendía que él era más que el presidente que todo lo presidente claro él vendría que él era presidente todo exacto el general Inbel lo llaman y el general le dice a Hipólito que que le avisa y a quien llama el general Inbel a usted el general me llama y me dice mira me acaba de llamar Hipólito y me dice que el presidente Aristide le pidió que quería verme pero yo no lo recibo si tú no vienes yo al general sí le dije pues recibalo que yo voy a ir pero con una condición que usted le diga todo pero como yo le voy a decir todo si tú lo arreglas yo pues usted sabe que yo lo voy a arreglar ¿y qué había que decirle? cuando llegamos a la casa del general yo llegué un poco temprano yo fumaba en esa época fumaba mucho esto nunca lo he dicho en ningún sitio como casi todo el mundo olvídese en esa época exacto fumaba mucho en esa época y por lo tanto bebía mucho café el general fumaba cien veces más que yo wow y entonces el general tenía su cafetera llena de café y todo su café y cigarrillos comenzamos ahí a fumar los dos le puse el general estaba fuera del país o sea que estábamos dándonos vida él y yo ahí café y cigarrillos y cosas importantes que hablar exacto dice el general y entonces dime yo le digo no general usted le tiene que decir toda la verdad si usted no le dice la verdad entonces no está muy nada para que usted lo va a recibir y le dice y cómo tú lo vas a arreglar no se preocupe vamos a llevarlo a la oficinita de privada y ahí usted se va a quedar hablando con él general me dice arregla lo que yo lo hago el general Aristide vino con una comitiva de empresarios y el gabinete los usuarios y el gabinete de funcionarios para intercambio de economía bilateral etc la cortina de humo cuando llegó llegó sin esa gente llegó con el embajador Guía Lezán que era embajador en esa época su canciller y su esposa solamente cuando llegó recuerdo que antes de llegar vinieron a revisar la casa del general que lo sacó para afuera el jefe de el edecante del presidente Aristide era Pepe Goico le puso Hipólito que lo sacó para afuera de muy mal Inver Barrera imagínate imagínate complicado para el presidente no va a sacar porque cometió el error de cuando el presidente Aristide estaba reunido con él tocó la puerta ay en esta casa nadie abre la salga una cosa bueno cuando llegó el presidente Aristide la esposa se iba a sentar al lado del presidente por protocolo del general cuando él se iba a sentar yo agarré la mano del presidente Aristide que todo el mundo era el hombre más temible hasta ahora de Haití todo el mundo le clamó los ojos no me dijo pero esta mujer tiene que ser loca cuando yo lo cogí como un niño sus manos le dije venga que usted va a hablar con el general allí o sea lo traté de tú a tú y el presidente y yo somos porque cercanos claro porque yo estaba atrevida lo jalé lo llevé para allá que se habló ahí bueno y eso queremos saber ahí se voy a hacer esta 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 confesiones que nunca la había hecho historia permiso que me hizo ser presidente y bolito ahí se se habló de que el presidente Aristide tenía que hacer cambios del gobierno ahí estaba no sé si ustedes la historia han oído uno de los hombres intelectuales más inteligentes que yo mal miraba la relación mía y ese señor ese sí era un intelectual al estilo Juan Bosch el Gerald Pielchan sí claro Gerald Pielchan claro que sí ese era un hombre que fue que llevó al poder con la OPL al 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 presidente Aristide y después Aristide dicen que lo traicionó sí pero vamos a decir cosas políticas entonces ahí se habló que si el presidente Aristide no hacía esos cambios y no le daba participación a la oposición le dijo el presidente le dijo todo a usted no dura un mes en el poder oye el final de Aristide comenzó ahí con esa advertencia pero se lo dijeron en casa en casa de a la semana sí ahí 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 se le dijo lo que pasó justo 21 días después mi madre o sea que aquí ya se manejaba y se lo advirtieron eso fue como un mensaje ya se manejaba él no le dijo dónde pero sí le dijo que era había una disposición y que iban a usar el caribe fíjense esto y es una una inquietud que yo he tenido y voy a aprovechar a Rebeca que está aquí la inquietud de que los dominicanos actualmente no conocemos los haitianos no pero fíjate que anteriormente cuando la inmigración haitiana no era tan masiva como hoy paradójicamente el dominicano como muy corriente lo conocía lo conocía incluido las autoridades y aquí una muestra de Rebeca no solamente de Rebeca sino Inver Barrera mira como manejaba los interiores de la política interna la intríngulis de Haití pero fíjate y Jean Bernat Arití quería ir donde Inver Barrera por lo que representaba Inver Barrera bueno ahí está el presidente Hipólito Mejía y sabe que esas fueron sus palabras general lo único que este hombre me ha pedido que quiere verlo fíjate ¿sabe qué yo pienso? que Arití hizo eso porque confiaba en que obtendría de Inver Barrera la verdad que era lo que había y se lo puso llanamente en las manos y su historia patria porque sucedió exactamente pero lo que quiero señalar es lo peligroso de este desconocimiento del dominicano de las autoridades del haitiano con los millones de haitianos que tenemos aquí no lo conocemos cuando antes antes yo recuerdo que familiares míos hasta te hablaban palabras en creol y estaban pendientes de los haitianos y sabían ahora no ahora fíjate las decisiones que toman nuestras autoridades tan erradas como lo del canal se tomó una decisión así pero el presidente no sabía ni ninguno de sus funcionarios de lo que iba a crear esa decisión del presidente que iba a crear una unión de los haitianos estoy seguro que en aquellos tiempos eso se iba a manejar de otra forma porque sabían cómo iba a reaccionar el haitiano y lo peligroso de esto es que el haitiano si no conoce a nosotros si no conoce a nosotros y los haitianos están en todas partes tan sensibles como dentro de nuestros hogares por ejemplo y nos conocen y nosotros no nosotros miramos para otro lado pero yo me subo un maracayo al enfoque de Rebeca porque eso no es un desconocimiento para mí eso es parte del plan del plan entreguista de Dominicana hacia Haití claro fíjate yo te voy a hacer una revelación Gerard Piel ya me llama a mí estando Hipólito en campaña menos de de 15 o 16 o 16 días para ganar las elecciones cuando ganó las elecciones y me dice yo quiero ver al presidente Hipólito yo nunca había contado esto porque y yo le digo yo hablo con el presidente Hipólito me dicen que tiene una actividad en el Sheraton hablo con él lo llamo le digo el general está aquí el general está aquí y le gustaría verlo él me dice arregla todo Rebeca y él se va mañana dile que venga aquí al Sheraton busca un salón para que entre y pueda yo bajo cuando termine y hablo con él yo nunca había visto una persona con tanta dignidad como ese no sé si ustedes saben que él tenía un problema que no le dio polio y no podía mantenerse de pie porque tenía mucho tiempo nunca pensamos que el presidente iba a durar porque era una actividad política y ya está al final de la campaña ese señor se mantuvo de pie hasta que Hipólito llegó nunca se sentó yo le dije o sea guardando el protocolo de que va a haber una figura que va a ser el presidente pero yo le dije pero Gerald siéntate imagínate la cosa de Hipólito cuando yo le dije no, no, no está bien está bien además de que sus mismas condiciones lo hacía que la gente no creyera que eso era una limitación para él o sea psicológicamente cuando llegó era justo se estaba celebrando aquí la lo lo que se celebra de los peloteros la la serie la serie del Caribe y no había hotel en ningún sitio le digo yo presidente ya le decían presidente Hipólito mire el el Gerald llegó vino con dos o tres personas la doña Susi que era su esposa que también una gran intelectual y y no hay todavía no me he encontrado hotel y yo tengo que el desconocimiento de Hipólito era tan tan fuerte que él cometió dos errores que yo lo saqué de ese rol si yo lo dejo entrar Hipólito pierde las elecciones lo confieso aquí hoy que nunca lo he dicho ¿cuál fue ese error? invitó a que se quede a su casa y lo invitó a que lo acompañara el otro día al recorrido que iba a ser el destierre de campaña ven a Gerald y la unificación de la isla eso también claro que sí yo fui que le dije presidente pero usted no si a Gerald lo ven sentado al lado suyo reando un recorrido y esa clave de Jean Bertrand Aristine el ideólogo de Jean Bertrand Aristine no era brillante yo hoy jode la campaña pero mi amor si él por una carne de un servicio perdió una elección imagínate por Gerald quien es Gerald en Haití y en el recorrido completo al lado de él todas las imágenes bueno Rebeca tiene que volver vamos a hablar en una próxima ocasión de la cuenca del caribe sus impresiones sobre eso porque este tema de Haití va para largo señores desde la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz con Rebeca Ortiz en especial recuerda conectarte de compartir también darle me gusta para seguir creciendo estamos en WING TVO para el gran santo domingo por Siembra TV canal 503 de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión que también se ve por una amplia red de canales en el Cibao Central que también se ve